Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 19 de Julio Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos, capítulo 1, versículo 21 Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, es en carácter todo lo que es Dios. Él es perfecta y completamente lo que es Dios exactamente. Pablo describe al pecador, alineado como el que anda en la vanidad de su mente, con el entendimiento oscurecido. Describe eso a Jesús, describe eso al glorioso Hijo de Dios. Describe a Jesús la ignorancia en la mente, la ceguera del corazón que ya no siente nada, que se entrega a la lascivia y camina en la iniquidad y la codicia. Eso describe exactamente lo opuesto a Jesús. Muestra que el pecador es tan incompatible con Dios, que la distancia es de carácter, no de espacio. Dios no está a cien mil años luz del pecador, ni siquiera está a un centímetro del pecador. Y sin embargo, aunque esté tan cerca como para sacarlo de las llamas del infierno, está muy separado del pecador. Tiene que ser terrible para Dios, estar tan cerca del hombre que creó a su imagen y que éste le ignore por completo. La obra de Cristo en la cruz fue para destruir esa disparidad e incompatibilidad y para traer al corazón humano esa magnificente presencia de Dios. Padre celestial, hoy abrazo la cruz y todo lo que Jesús cumplió allí por mí, sobre esa cruz, Él se puso entre tú y yo y nos acercó en una unidad divina que era humanamente imposible. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén.